Yo pienso, una opinión, es que ese dinero que se tiene que regresar a la Federación, porque así es, se cancela el recomiso y los 15 mil millones vienen a la tesorería de la Federación para que el Ejecutivo los aplique en beneficio del pueblo. ¿Qué les propongo a los integrantes del Poder Judicial? Un acuerdo que se destine a los 15 mil millones a apoyar a los damnificados de Acapulco y que ellos formen parte del comité que va a vigilar la aplicación de los fondos para que le llegue a la gente de Acapulco. Lo estoy ya dando a conocer. O sea, es que tendríamos que esperar a que se publique la ley de ingresos, el presupuesto y luego ver si no va a haber controversia. Pero ellos podrían decir, estamos de acuerdo, porque no les afecta en su presupuesto, no les afecta a los trabajadores, porque ellos están solicitando 84 mil millones de pesos de presupuesto, que se le autorice su presupuesto. Es una propuesta, yo no decido, lo van a resolver en el Congreso, que los 15 mil del fideicomiso se regresen a la Federación y que se haga un acuerdo conjunto para que ese dinero vaya a los damnificados. Tienen 84 mil millones de presupuesto y tiene su ejercicio. Pero bueno, con ese presupuesto se le paga su sueldo, sus prestaciones, todos los trabajadores y hasta sobra. ¿Qué sería? Lo único que ayudaría a todos para resolver ya en definitiva esto. Que de esos 84 mil, a los de arriba, los que ganan más que el presidente, se les reduzca su sueldo y que sus compensaciones, porque se está violando el artículo 127 de la Constitución. Nada más eso, los de arriba. Y de esos 84 mil, ¿cuánto puede implicar una disminución? Como dos o tres mil millones. Nada. Y esos dos o tres mil millones, también con el compromiso de que sea, podría ser, si ya se va a tener el fondo de Acapulco, para becas, para estudiantes de familias pobres. Y con eso se resuelve todo. Pero bueno, vamos a esperar. De todas maneras, yo le digo a la gente de Acapulco y de Guerrero, no les va a faltar nada. O sea, nosotros tenemos recursos porque no se permite la corrupción, porque hay un plan de austeridad republicana y porque lo primero es atender al pueblo.